Jervonte Davis desafía a Canelo Álvarez, cancela tu pelea con John Ryder y enfréntate a mí. El boxador estadounidense Jervonte Davis ha lanzado un desafío público al mexicano Saul Canelo Álvarez, pidiéndole que cancele su próxima pelea contra el británico John Ryder, y en su lugar lo enfrente a él en el cuadrilátero. Jervonte Davis, quien ha ganado notoriedad en el mundo del boxeo por sus habilidades y récord impresionante, ha decidido dar un paso más allá, y llamar la atención de uno de los mejores boxeadores del momento, Canelo Álvarez. El mexicano, quien ha dominado la división de peso medio y supermedio en los últimos años, se ha convertido en el objetivo del desafío de Davis. En una serie de declaraciones y publicaciones en redes sociales, Jervonte ha expresado su descontento con la elección de Canelo de enfrentarse a John Ryder en lugar de aceptar un combate contra un rival más fuerte y desafiante como él mismo. Si realmente eres el mejor, entonces cancela esa pelea con John Ryder y enfréntate a mí. Demuestra que eres el rey del boxeo, escribió Davis en una publicación en su cuenta oficial de Twitter. El comentario ha generado una gran cantidad de reacciones por parte de los fanáticos del boxeo, quienes están ansiosos por ver una pelea entre dos de los más grandes talentos del deporte en la actualidad. A pesar del desafío de Jervonte, todavía no se ha recibido una respuesta oficial por parte de Canelo Álvarez o su equipo. Sin embargo, es probable que la provocación de Davis no pase desapercibida, especialmente si el público continúa presionando por un enfrentamiento entre ambos boxeadores. De concretarse, una pelea entre Jervonte y Davis y Canelo Álvarez podría convertirse en uno de los eventos más emocionantes y esperados del año en el mundo del boxeo. Ambos atletas tienen un estilo de combate único, y un poder de knockout que podría generar una contienda espectacular y llena de acción. Por ahora, los fanáticos del boxeo tendrán que esperar, y ver si el desafío de Jervonte y Davis es aceptado por Canelo Álvarez. Hasta entonces, la pelea entre Canelo y John Ryder sigue en pie, y se llevará a cabo en la fecha prevista, mientras que el mundo del boxeo estará pendiente de los posibles movimientos de ambos púgiles. Muchos anhelan cierto título mítico en el mundo del boxeo. Y no, no es el codiciado puesto número uno libra por libra que innumerables luchadores anhelan. Conocido como el que mueve las agujas, el vendedor de boletos y la estrella entre las estrellas siempre ha tenido un cierto nivel de prestigio. Hasta este punto, ese mismo título ha quedado vacante de peleador a peleador. Y mientras que gente como Anson y Joshua, Deontay y Walder y, más notablemente, Canelo Álvarez, han sido vistos como el mandamás de Jervonte y Davis con confianza en que los ha usurpado a todos como el hombre de la ciudad. «Siento que soy la cara del boxeo en este momento», dijo Davis a Showtime Sports durante una entrevista reciente. Sus afirmaciones, aunque audaces, pueden tener mérito detrás de ellas. Además de llenar estadios en todo el mundo, Davis, 280-26-Cos, ha demostrado ser un atractivo en el mercado de pago por visión, independientemente de a quién se enfrente. Más recientemente, contra el desconocido Héctor Luis García, el jugador de 28 años generó un total de aproximadamente 220.000 compras de pago por evento. Ese número, aunque respetable, parece multiplicarse por 10 el próximo mes. El 22 de abril, en el Team Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Davis pondrá en juego su récord inmaculado cuando se enfrente a su compañero estrella imbatible y muy popular, Ryan García. A medida que se acerca su megachoque, Davis no puede evitar darse cuenta de su entorno pugilístico. Aunque admite que el panorama del boxeo está repleto de luchadores talentosos con seguidores cada vez mayores, está completamente convencido de que sus contemporáneos simplemente están jugando a seguir al líder. Con el tiempo, Davis también se dio cuenta de que la historia se repite. Con algunos de los grandes del juego, incluidos Floyd Mayweather, Oscar de la Olla y muchos otros, superando los límites y emergiendo como el capo de su generación, Davis concluye que simplemente está siguiendo pasos elevados. Son muchos luchadores, si miras, hacen todo lo que yo hago. Cuando Floyd estaba llegando, cuando Oscar estaba llegando, es algo que no puedes enseñar. Está solo en ti. Cuando aparecieron Mike Tyson, Muhammad Ali y todos los grandes, todos querían ser así. Es por eso que mucha gente me llama por mi nombre.